Entre que si nos entendemos o no nos entendemos, ya llevamos como media hora sentados en esta minivan, ahora sí que no, no se van. ¡Vamos! ¡Fansan! ¡Fansan! Ya se llenó la minivan pollera y ya nos vamos. Ya llegamos al pie de la montaña, todo era un poco confuso hasta que apareció Mr. Who. ¡Dale hola Mr. Who! Si tienen alguna duda o algo, se lo encuentran, háganle plática, él los lleva a su restaurante, tiene como un hostalito y la verdad comimos un buen desayuno por 30 pesitos mexicanos. 160 pesos el teleférico, 450 pesos la entrada al parque, no está muy vara que digamos, pero dicen que está chido, entonces pues vamos a ver. Pues presentamos a nuestros compañeros, los chinos. Está bien perrona esta montaña, güey. ¡Esta es la montaña de Juan San! ¡Woohoo! Declarada Patrimonio de la Humanidad, Juan San es considerada por muchos la montaña más bella de China. Es un destino turístico muy popular entre los chinos y a pesar de las multitudes, es posible disfrutar de su belleza. Las parejas acostumbran dejar un candado con sus nombres grabados, simbolizando una unión inseparable. En la montaña también pueden encontrarse baños, restaurantes y hoteles. Para disfrutar a fondo del paisaje, es recomendable pasar la noche. El hotel más famoso es el Hotel Beyhai, que también resulta el mejor lugar para ver el amanecer. El hotel más famoso es el hotel más famoso. El hotel más famoso es el hotel más famoso. Aunque la verdad sea perra, pero vale la pena levantarse a las 5 de la mañana para ver eso. El hotel más famoso es el hotel más famoso. El hotel más famoso es el hotel más famoso. El hotel más famoso es el hotel más famoso. Lo fácil es llegar, lo difícil es salir. Visitar la montaña Juan San no es una excursión fácil, aún tomando el teleférico. Hay dos rutas para subir y bajar la montaña, que son los escalones del este y los escalones del oeste. Es decir, la ruta pesada y la ruta muy pesada. Aunque existe la opción de que el trabajo duro lo haga alguien más. Ahí vamos echando el buffet. Llevamos miles y miles de escalones. Pero la vista nos recompensa el cansancio. Todo lo que uno consume arriba de la montaña es muchísimo más caro. Pero pues porque lo suben estos señores a pie, entonces viene incluido su sueldo en lo que uno consume. Si algo me queda claro es que las chinas no usan bonitos calzones. En China hasta en los caminos de montaña hay tráfico. ¡Órale! ¡Caminando! No me hacen caso. Ahora sí ya bajamos la montaña. Pero resulta que la fila para el teleférico es nada más y nada menos que de una hora y media. Pero no importa, no estamos nada cansados. ¿Cómo están todos? Ya estamos en nuestro tren y les voy a presentar a un amigo que conocimos aquí en El Camarote. Que es el primer chino que yo conozco en China que habla español. ¡Saludos, Aarón! Hola, ¿cómo estás? Soy Aarón. Mucho gusto de conocerte. Yo vendo repuestos de motos y de autos a Perú. A Perú. A Venezuela, a Bolivia. México, yo conozco a México porque también es un país que tiene muchos paisajes. Igual como en China. Hay un título en chino que es Significa en China hay cinco montañas más famosas. Si ustedes terminan de visitar esas cinco montañas, ya no tienen interés de visitar a cualquier montaña normal. Claro. Pero después de visitar a Huangsan, ya no está interesado a visitar estas cinco montañas. ¡Ah! Ya es sencillo. Yo creo que ahorita para el extranjero es más fácil de visitar a China. Cada vez más fácil. Ajá. No sé, ¿ustedes se siente que las cosas están más parado o más caro? Más caro. Yo creo que está más caro. Yo vine hace tres años y era mucho más barato todo. Yo tengo mi negocio de explotación de repuestos para autos. Y como mano de obra también está subiendo, materialidad también está subiendo. Y tú puedes cambiar menos dólares. Y eso afecta a tu negocio. Esto es un dato muy importante que me habían dicho en México, que Facebook, Twitter y YouTube están bloqueados en China. Luego otros me dijeron que no. Lo que pasa es que si tú traes tu celular y revisas, lo puedes acceder fácilmente. Pero por el internet local, ningún chino puede acceder ni a YouTube, ni a Twitter o Facebook. Están bloqueados en toda China porque los controla el Estado. Entonces es un poco limitar la libertad de expresión. Y YouTube dice, Aaron, que tiene algunos videos que son opositorios al gobierno chino. Entonces por eso está cancelado. Nos vamos encaminando al camarote de mi papá. Porque tiene de compañía un chino que él había dicho que no había visto chinos borrachos. Pero este no está borracho, está ahogado. ¿Qué onda, papá? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No puede ni hablar este hombre. Mira ahí trae su amforita. Ya huele alcohol este señor, este señor. A vodka. A vodka. Está ahogado. Se echó unos buenos tequilas y... Se fue de fiesta y ahora a ver si no les vomita o les hace algo durante el camino. A la ciudad de Suzhou. Esta ciudad es famosa por tener los jardines más bellos de todo China. Museo de la seda. Si eres menor de edad ponle stop al video porque esto está prohibido para ti. No. ¡Gracias! No. No.